bueno pues les quiero presentar una probadita de lo que es el hotel santo cuervo esto es en peña de bernal querétaro es el primer hotel frabeo y simplemente nada más para que veas que estamos a media cuadra del centro y vamos a entrar espero que les guste esto es lo que viene siendo el vestíbulo es una casa antigua que cuenta con pinturas hace más de 100 años aquí se entra a lo que vendría siendo la recepción esto es la recepción se han fijado hasta los más de los últimos detalles esto por ejemplo cada habitación tiene su nombre de hecho a mano ahí se me cayó esto voy a seguir recorriendo cada una de las habitaciones todas las habitaciones tienen nombres de canciones mexicanas esta es méxico lindo y querido es la primera habitación van a encontrar cosas hechas a mano por artesanos el piso fue hecho a mano en mérida son pisos de pasta y todos los detalles bueno fueron hechos a mano en méxico los muebles son de guadalajara por ejemplo no sé las cortinas tienen detalles pintados a mano y pues van a encontrar una gama de pues de detalles por toda la habitación y bueno esta es la primera habitación bueno voy a pasar aquí al baño el baño tiene sus dos lavabos también con todo lo que está a la vera y bueno sigo a la siguiente estamos llegando a la habitación bésame mucho igual muchos detalles mexicanos macramés hechos a mano piedra de cantera que se usa aquí en el pueblo lámparas hechas en bueno en guadalajara se me corta el nombre algo que me brinque pues el árbol el árbol está lleno de estrellas la verdad ahorita que oscurezca un poquito más van a ver que se ve increíble el arbolito con su fuente y por aquí unas pequeñas salita en donde la gente bueno puede pasar un ratito tomándose un vinito y demás el hotel tiene una característica muy especial hay frases de frida calo repartidas por todo el hotel por ejemplo esta pies para que los quiero si tengo alas para volar y tenemos bueno haciendo referencia a la frase unos colibrís y una jaula que es la ventana del baño y pues bien voy a pasar ahora a la habitación historia de un amor todas las habitaciones tienen detallitos increíbles pisos de pasta sus lámparas está apagada tenía que prenderla pero bueno pues es un hotel de lujo con nueve habitaciones toda llena de detalles en donde la gente que se hospeda aquí pues va a poder tener pues un excelente una excelente estancia acá tenemos otro mural con otra frase pinto flores para que así no mueran nuevamente una frase de Frida Kahlo bueno acá tenemos el el árbol que cada vez se va oscureciendo y se va viendo increíble voy a pasar ahora a la habitación canta corazón muebles en madera hay muchos pajaritos por todos lados y siempre haciendo referencia a cosas hechas a mano esto por ejemplo fue hecho en Querétaro por acá tenemos un cuadro moderno de Frida Kahlo talavera este cosas de cobre y todo hecho en diferentes estados de la de la república mexicana tienen cada uno de los de los restaurantes tiene de los restaurantes de las habitaciones tiene su frigo bar con su cabecera con su cabecera con su cafetera muy bien voy a seguir pero acá tenemos el segundo patio aquí ya se puede subir al restaurante y tenemos aquí otra Frida Kahlo yo que me enamoré de tus alas jamás te las voy a querer cortar Frida Kahlo tenemos aquí un cactus gigante por acá tenemos ya el equipo Fraveo ya cansados y agotados de varios días de trabajo Fraveo ya están abriendo aquí unas botellitas de vino aquí tenemos a las diseñadoras que son las que hicieron toda la magia para decorar el hotel y vamos a pasar a la parte a las habitaciones que tenemos aquí al fondo sabes una cosa es la siguiente habitación nuevamente pisos de pasta lámparas están hechas en Guadalajara pero se me olvidó el estado todo esto está hecho a mano en Santiago de Guistengo es donde hacen este tipo de pues de material por acá tenemos otra otra Frida Kahlo las cervecitas y todo en los frigo bares por acá voy a seguir otra de las habitaciones todas tienen su pantalla su teléfono para pedir su botellita de vino y demás taladera y no sé todo súper moderno y acoplado todo a la pues a la modernidad de hoy y chéquense donde tenemos a la peña estamos justo en la falda de la peña de Bernal en esto en Querétaro vamos a seguir estamos subiendo al segundo piso y aquí encontramos un macramé que tiene estos cuarzos que representan pues dinero amor fortuna riqueza y con una frase también increíble enamoradete de ti de la vida y luego de quien tú quieras nuevamente de la maestra Frida Kahlo pues vamos a pasar a la habitación principal esta se llama cielito lindo y en cielito lindo pues es la es la nuestra suite tenemos aquí una salita una cruz hecha de herrería en forja con su chimenea acá tenemos una bueno su frigobar con su cafetera pero chéquense esto tiene una vista espectacular una hamaca aquí yo estoy sentado justo en este momento y vean la vista que tengo con un mural de la maestra Raquel recuerden que el hotel se llama Santo Cuervo y tenemos aquí el mural de los cuervos y su habitación bueno su cama queen size con macramé al fondo y pues finos detalles repartidos por todos lados sigo al pasillo que me lleva a las siguientes habitaciones así es como se ve desde arriba ahí tenemos esos dragones sácate la música Chabelle macramé esta es la habitación que se llama gotitas de amor son canciones que para mí tuvieron en algún momento un significado en mi vida y dedicamos cada habitación a una de estas canciones la nave del olvido por ejemplo era una canción que le gustaba mucho a mi padre en paz descanse y esta es la última habitación son nueve habitaciones es un hotel boutique de lujo y que creo que hemos pues lo hemos logrado hemos construido yo creo y estoy seguro que el mejor hotel de Peña de Bernal pues bien espero que les haya gustado este paseo para los que entraron y pues sépanse que todas las cursales trabeo van a tener tarifas especiales aquí vamos a tener muy pronto el restaurante que todavía no está pero vean la vista que tenemos otro mural de Frida Kahlo vive la vida y listo pues bien pronto los estaremos invitando a todos a que nos vengan a conocer estamos ahora sí ya a pocos días de la inauguración y pues espero que que les guste gracias chao